Si pueden con esto, poder de metamorfosis en acción. Ven conmigo si quieres volver a ser normal y que nunca practiquen más experimentos dolorosos. ¡Otrás! ¡Tengo superpoderes mutantes! Pues ya somos tres. ¡Ey! ¿Vosotros también tenéis poderes? ¡Exactamente! Es un proyecto súper secreto que consiste en... ¡No les largues el secreto! Te hemos visto utilizar tus poderes de metamorfosis y el tornado en la ciudad y los hemos centralizado. Pero no habéis visto mi ultimísimo poder. ¡Venidos plantígeros! ¡Esa tecnología todavía no la tenemos optimada! ¡Aplausos! ¡No me tendrá el curso! ¡No! ¡No me tendrá el curso! ¡Vamos! ¡No a la estilo de reporting! ¡No me tendrá el curso de metamorfosis! ¡Y también! Y también recuerdo la curso del сотрудario. ¡Otven el curso! Gracias.